Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así es, saludando a todos nuestras hermanitas Bueno, también hay hermanos que llevan por nombre Carmelo Hay hermanos que llevan por nombre Carmelo Y a todas las Carmelitas, pues ya son varias Así que mejor no menciona ninguna porque luego se me va a quedar una Y entonces se van a sentir Así es que a todas las Carmelitas, muchísimas felicidades A todos los hermanos que llevan por nombre Carmelo Muchísimas felicidades Y a todas nuestras hermanas que llevan también por nombre Nuestra Señora del Carmelo Hermana de Nuestra Señora del Carmelo Hermana del Monte Carmelo Y todo lo que tenga que ver con el Carmelo Y las Carmelitas Las Carmelitas descalzas Todo lo que tenga que ver con ellas Muchas, muchas felicidades Y también muchas gracias Por esa devoción Y esa interesa de estar allí Gracias a todos, a todos nuestros hermanos Que a través de diferentes Carmelitas Muy lindas, muy bellas también Hermanas Que nos ayudan y que colaboran con nosotros Unos con su granito de arena Otras con sus labores Y con nosotros tenemos a Carmelita Tenemos dos Carmelitas ahorita aquí colaborando Carmelita de acá de la cafetería Y Carmelita de acá del convento también Así es que Carmelita León Y otra Carmelita No me acuerdo su apellido Carmelita Pero usted sabe de qué estoy hablando de usted Entonces a las dos Muchísimas, muchísimas felicidades Las que tenemos acá Carmelita, esposa de Don Regino También gran colaboradora Desde hace muchísimos, muchísimos años Que Dios les bendiga Y como dije, ahí le paro mejor ya Todas las Carmelitas Todas las Carmelitas Y Carmen Ah, Carmen Tengo una comadre que se llama Carmen También aquí No sé ya ni dónde vive Pero la hija de Don Héctor Don Héctor Reina Y Reina Esteban También la comadrita Hace mucho Quiso que le llevara a su bebé Ay, ese bebé Ni el bebé me busca ni yo lo busco Ocupadísimos los dos siempre Creo que ella está grande Creo que ella tiene como unos Catorce, quince años Yo creo Pero cuando lo he visto Pregúnteme Como dos o tres veces Y Quién sabe La verdad no sé de dónde viven ya Pero antes vivían muy cerca Pero bueno También Tiene que haber mucho 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 Hay que ir a misa Hay que confesarse Hay que ir a la comunión En fin Vamos a ver Pero sí Hay que retomar esas almas Por lo menos yo rezo por ellos Por todos Me preguntaban De Flor de María La hermanita de De Sammy Dicían Madre que Usted conoció Chiquita Leila Flor de María Yo la vine a hacer Chiquita En cuanto su madre Dio a luz En aquellos tiempos Aquellos tiempos Que nos llamaron Ahí vamos El padre Jorge Y su servidor Ahí vamos Ahí vamos corriendo Ya encontramos A la chiquitina Ya la tenía en sus brazos Su papá Ya la tenía en sus brazos Su papá Y pues su mamá Bien valiente Dio a luz A Flor de María Y ahí pues Ahí estuvimos Lindo Muy lindo Fue un momento Muy bello En que la chamaca Ahí Y su papá Orando con nosotros Dando gracias Por haber recibido A Flor de María Así fue el recibimiento A Flor de María Entonces Y Ahí yo metí Mi cuchara Porque les pregunté Que si ya tenían el nombre Y no Todavía no lo tenían Le dije ¿Por qué no le ponen Flor de María? Porque yo siempre Tuve en mi mente De jovencita Obvio De que si yo llegaba A tener Una hija Le iba a poner Flor de María Yo siempre Tuve eso En mi cabeza Si yo llego a tener Si yo me llego a casar Llego a tener una hija Le voy a poner Flor de María Me encantaba ese nombre Y mire Que me lo concedieron Gracias Gracias Ahí al papá De Sammy Y a su A su mamá Que dijeron Que sí Y le pusieron Flor de María La chiquitina Es la que canta A veces en el coro La chamaca Que canta en el coro Muy buena Para la música Salió Y para la cantada También Entonces Flor de María También Bueno ¿Y por qué les dije Ah bueno Porque Pues quién sabe Porque se los dije Ah porque me habían Preguntado por ahí Les dije No es mi hija Ah por mis hijados Mi hija también Y Flor de María Es mi hijada Le dije Y El nombre Yo se lo puse Sus padres Me dieron el permiso De ponerle el nombre Flor de María Por si no lo sabe Y al rato Sammy me ve Por acá en el programa Ya sabe Sammy Para que le recuerde Es a Flor de María Bueno Y vámonos Pues Hoy celebramos A todas las carmelitas Bueno Vámonos al cuarto día De la novena Cuarto día De la novena Y dice Así No de la novena De los 33 días 33 días Bueno Y me van a decir Mari ¿Por qué faltó ayer? Seguro se fue de parranda No, no me fui de parranda Nada de eso No me fui De parranda ¿Saben lo que pasó? Pues lo que pasó Que casi me desmayé ¿Cómo? Sí Ay No me va pegando una fiebre Pues 40 grados Llegué 39 40 grados De fiebre Dos días de fiebre El día anterior Ya ve que No terminé la misa Porque me sentía muy mal Pues Las oraciones La misa Sí la iba a terminar Porque todavía Comulgué Pero me tuve que ir Porque me sentía muy Muy mal Y unos escalofríos De aquellos De Señor y Padre mío Pues sí Yo llegué a 40 Yo siento que yo a 40 Ya como Por ahí como a las 10 Creo llegó Madre Maggi Y Y ya me tomó temperatura Y Ya me había bajado A 38 Pero luego Por la noche Me volvió otra vez Entonces ¿De qué? No sé Alguna infección Yo creo que tuve No sé si de estómago Mis pulmones No sé dónde fue la situación Pero Si estuve Estuve mala Por eso Es que falté Así que no crean Que me fui de vacaciones Ni nada No Por eso falté Y ahorita me siento Medio zonza Nomás ¿Verdad? Gracias a Dios También medio Zonzada Nomás Así me siento Pero bien Ahí la vamos pasando Para la gloria Se lo ofrecemos Al Señor Con todo nuestro amor Y todo nuestro corazón Ahora sí Vámonos al cuarto día Sí porque luego piensan Que ando de parranda No No me fui de parranda Ay, ay, ay Cuarto día Ángel mío Es la respuesta De mi llamado Como todos mis hijos Reciben cada gracia Que ellos imploren De mi inmaculado corazón Tu convicción Puesta dentro De la consagración A mi corazón maternal Permite que el Espíritu Santo Se mueva dentro de ti A través de mí Te lo digo otra vez Para que lo recuerdes Será cuando Ya no sientas La tierra bajo tus pies Cuando tú constatarás Que estás en vuelo Hacia mi abrazo Ángel mío Nunca dudes De las palabras Que te he dicho Sobre el deseo De Dios Padre Para la santa ejecución De mi triunfo Es en esta unión Concedida entre mis escogidos Y la conformidad A la voluntad de Dios Como la afirmación De la convicción Será inspirada En cada una De sus corazones Cada uno De sus corazones Se necesita Una gracia excepcional Para llevar el alma Al estado En que Ese intercambio celestial De corazones Puede ocurrir Se necesita Se necesita un fuego Abrazador La consagración Levanta el alma Hasta el punto Donde Dios se mueve Hacia ella Para elevarla Por encima De la capacidad Humana De amar En esencia Dios levantará El alma Al conocimiento Del cielo El alma Puede moverse Humanamente Hasta el punto Donde Dios Puede corresponder A ella Y atraerla Hasta el momento Del intercambio Pero solo Dios Puede atraer El alma A este nivel Espiritual Se necesita Un amor Divino E intenso Para causar La transformación Del alma Y del corazón Hasta el punto De la fusión Necesaria Para que se Realice Tal milagro Si la base Para la consagración No está puesta Dentro del alma El alma No puede moverse Libremente Hasta el punto Que debe alcanzar Para que ocurra El intercambio Es el esfuerzo Por parte del alma El que alimenta El deseo De amar A nuestra señora Pero solo Dios Como mediador Puede realizar El acto divino Del intercambio En el acto De la consagración La preparación Debe ser vista Con tanta importancia Como el acto Mismo De la consagración De otra manera El alma No podrá Recibir La gracia Diseñada Específicamente Para la consagración Dirección Como es que los deseos Fervientes Hacen volar El alma A Dios Los buenos deseos Dan fuerza Y coraje Y disminuyen El trabajo Y la fatiga De ascender La montaña De Dios El que no tiene Un deseo ardiente Para obtener La santidad Durante los tiempos Difíciles No podrá llegar Nunca A la perfección Nosotros No debemos Descansar En nuestro deseo Intenso Para alcanzar La santidad Sino que debemos Correr Continuamente Para poder Obtener La corona De la pureza Adornada Con virtud Esta es una Corona incorruptible Que nuestra señora Desea Tanto colocar Sobre nuestra alma A través De nuestra consagración A su inmaculado Corazón Meditación Oh inmaculado Corazón De María Ruega Para que mi corazón Se abra Ante la gracia Que lo transformará En imitación Al tuyo Haz que yo pueda Obtener Por el poder Del Espíritu Santo El deseo Que me mueva Hacia ti Y que mi corazón Pueda ser conducido Hacia el momento Del intercambio Que sea creado Un fuego Abrazador Que pueda arder Tan brillantemente Para que el milagro De la transformación Pueda envolver Mi corazón Y mi alma Y ser levantada Hasta las alturas Prometidas por Dios Quien subirá Hasta el monte Del Señor Quien entrará En su recinto Santo El que tiene Manos inocentes Y puro corazón El que no pone Su alma En cosas vanas Ni jura Con engaños Salmo 24 34 Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra Y en Jesucristo Su único Hijo Señor nuestro Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la ley Diestra de Dios Padre Todopoderoso Deseía de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a ti Y en prueba De mi fiel al afecto Yo te consagro En este día Y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy toda tuya Oh Madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como cosa Y posesión tuya Así sea El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ay perdón Ya me fui por otro lado Primero es la oración Oración Infunde Señor Tu gracia En nuestras almas Para que nosotros Que por el anuncio Del ángel Que por el anuncio Del ángel Conocimos La encarnación De tu La encarnación De tu Hijo Podamos llegar Por los méritos De su pasión Y su cruz A la gloria De la resurrección Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Pedimos la virtud De la fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo Lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos La virtud De la esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la caridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la humildad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la paciencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la paciencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos La virtud De la perseverancia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos La virtud De la obediencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Oh María Transforma mi corazón Como el tuyo Colócale alrededor Una corona de pureza Adornada con virtud Toma mi corazón Querida madre Consagrado Como tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre Como una ofrenda De mí para ti Ayúdame Oh María En hacer tu corazón Más conocido Cada día Espíritu de Cristo Despiértame Espíritu de Cristo Muéveme Espíritu de Cristo Lléname Espíritu de Cristo Séllame Oh Padre Celestial Conságrame a tu corazón Y voluntad Sé en mí Una fuente De virtudes Sé a mi alma Como la tuya Para que tu reflejo En mí Sea una luz Que todos vean Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Ave María Purísima Sin pecado original Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno hermanos Hasta aquí tenemos El día de hoy Con nuestras oraciones Y bueno nos quedan Unos dos Tres minutos Para seguir Con la lectura Que teníamos pendiente Se acuerdan De No No Espérate Que aquí Ya me lo Ya me lo Cuatrapatearon No 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 Espérate Y bueno ¿Qué pasará Después del aviso? Eso ya lo vimos También este Y andamos acá Con Después del Padre Steven Vincent Sigala Dios Elige A quien Quiere Dijimos ¿Verdad? Dios elige A quien Quiere Porque Acuérdense Que este Chico Te hago Te hago Oír desde ahora Las cosas Nuevas Secretos Que no Conocías Solo ahora Son creadas No desde Antiguo Ni antes Ni hoy No las Habías oído Y no Puedes decir Ya lo sabías Ni lo has oído Ni lo sabías Desde antiguo Te habías Hecho el sordo Bueno ¿Saben qué? Ok Dios elige A quien Quiere Y Déjeme Ver No No nos va a dar Tiempo para leerlo Y para que lo dejo picados Mejor Mañana Le continuamos Y le voy a ir Recordando Mañana Lo de este Chico Que era muy Bueno Pero A raíz De todo Lo de su Padre Va criando Un ojo En su Alma Y en su Corazón Bueno Y eso lo lleva Pues a una Perdición En la vida Tristemente Saludo con mucho gusto A todas Las carmelitas Y creo que hoy Carmen Guzmán Cumpleaños Porque aquí Me aparece Yo creo que va a ser Su santo Entonces Y a todas Todas las que Llevan por nombre Carmelita Igualmente a Cris Ramírez Nuestra Señora Del Carmen Este día Y Bueno Pues Muchas Muchas Felicidades Y como Y principalmente Pues a Nuestra Señora Del Carmelo Por supuesto Que sí A Nuestra Madre Santísima Y tenemos Por acá Con los Trinos De las Aves Permítanlo Trinos De las Aves Para Felicitarles A todos Ustedes De manera Especial A Nuestra Madre Santísima Nuestra Señora Del Carmen Recuerda Recuerda Que Dios Es amor Y te Amo Ya sea Tu santo Cumpleaños Una fecha Memorable Recibe Estas Mañanitas En el Nombre De Dios Padre Te las Brindamos Contentos Y esperamos Que te Agrade Pero ya Levántate Mi amor A mirar El cielo En esta Madrugada Que lleno De luz Y de Color Lucen Para ti Una Bella Alborada Ya se ha llegado El día Ya se ha llegado El momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente